entonces si vos ves que tiene lugar bueno yo no hice eso pero yo sabía que es la vacía más o menos me acordaba por el cuadrito lo que tenía y iba mirando pero si alguna vez te pases a hacer y vos decís bueno cuál es la solución haces un clic sobre estos puntitos que aparecen acá y le decís que vaya para el otro lado entonces acá le decís en lugar de mi documento la imagen le decís la tirás y le decís a un lugar que tengas libre un D, un E, un F un Kingston que es el pendrive de hecho vos lo pones ahí y automáticamente ya la imagen se va para ese lugar o sea que relativamente tenés la posibilidad de hacer la imagen netamente con esa cuestión eso digamos a eso se basa a ver si yo tengo algún archivo por ahí, alguna película o algo para pasar te lo voy a mostrar como se hace bueno entonces con esto tenés la posibilidad de hacer todo lo que es la parte como nosotros no especificamos nada vos dirás que la opción de copiar aparece grisada ¿por qué? porque no obviamente no se puede utilizar porque justamente no hemos especificado la cuestión sino al hacer un clic ahí va a empezar a hacer el proceso y utilizar fíjate ahora la vamos a cerrar y fíjate que si nosotros venimos al Nero Express pero nos vamos a la opción de nuevamente de imagen pero en lugar de CD nos vamos ahora a la parte de DVD absolutamente lo mismo tenés la posibilidad de poner D pero en este caso va a ser una imagen del DVD no de CD con nuevamente los tamaños fíjate que respecto al tamaño y velocidad estamos hablando ¿no? sí máximo fíjate que acá hay menos que el otro porque el otro tiene más capacidad de velocidad con respecto a la parte de grabación en este caso acá podemos el máximo es 8 2, 4 bueno ahí podrías poner en 2 o en 4 ¿se conviene 2 o 4? yo por ejemplo lo pongo en 4 o en 2 sí depende acá no aparece en 4 porque obviamente no tenemos el DVD puesto si no aparecería ahí la posibilidad de aplicarlo ¿sí? después otra de las cosas que yo generalmente no utilizo es verificar el dato ¿sí? del disco después de grabar es como que te hace una verificación si la copia está bien hecha se pierde más tiempo hay gente que lo hace hay gente que no porque la máquina de veces que lo revisa es que tarda un ratito tarda un rato más tarda un rato más entonces imagínate si vos tenés que hacer varias copias sí, para bajar el techo lleno en la computadora fue un montón bueno encima después parecía que el sitio lo había grabado sí y después al final me sale que nadie me lo saca el disco bueno ¿sabés lo que pasa? que bueno ahí ya es otro tema por ejemplo cuando vos querés grabar un CD original algún video original ese tipo de cosas ahí ya hay algo que se llama copyright que el copyright son derechos de copia y a veces dependiendo del programa grabador quemador o como quieras llamarle que vos en este caso quieras utilizar hay casos que no te va a dejar justamente por ese famoso copyright para eso hay algunas trampitas que obviamente se pueden hacer y bueno se puede burlar ese derecho de copia y poder realizar la copia pero básicamente netamente para clonar un disco tanto decidí o dividí es eso ahora si vos decís bueno yo quiero pero yo quiero ah en este caso por ejemplo la imagen ir directamente a la imagen como yo estaba haciendo nuevamente te vas a la parte de Nero Express nuevamente te vas a la opción donde dice imagen proyecto copia pero en lugar de utilizar cualquiera de estas dos opciones usas la opción que dice imagen pero de disco guardado fijate que ahí te dice ¿ves? imagen de disco o proyecto guardado eso es lo que te hace te busca la imagen en este caso para poder grabar desde la imagen a tu disco o sea que te extrae la imagen aunque vos si tenés una imagen ahí haces doble clic y te lleva al disco directamente al Nero pero si vos querés traer la imagen te venís acá busca la imagen le pones abrir si abre la imagen y te la puede grabar ahora si vos querés en este caso grabar algo que es lo que nosotros vamos a hacer algo vamos a grabar algo y vamos a ir verificando y vamos a dejar las sesiones abiertas para que vos veas ¿si? si yo no te dije que traiga CD o ay yo siempre traigo y hoy justo no traje si porque tengo tres uno bueno uno ya lo usé pero bueno ahí quedó pero tenía dos más y hoy me olvidé de traerlo la posibilidad de grabar inclusive te voy a ir grabando algunas películas para que después vos las puedas ver en tu casa ¿si? bien por ejemplo una de las cositas que tenemos por ejemplo acá por ejemplo este es un CD o un DVD a simple vista eso también lo habíamos visto en la clase pasada es violeta es un violeta exacto y el otro si es medio amarillito exacto medio verdecito medio amarillito es un CD aunque relativamente bueno la mayoría son violetas la gran mayoría claro por eso la parte igual de todas maneras uno se fija siempre en el rótulo si si CD dividir en el caso de que los divididos si dicen printables ¿si? entonces ahí si obviamente nos damos vuelta y demás pregunta vos das vuelta ¿vos sabés si este disco está virgen o está utilizado? no yo no no bueno ahora lo vas a aprender generalmente esto aparece cuando un disco está virgen netamente no le encontrás una diferencia alguna no encontrás ninguna marca quemada o marcada sobre el disco como una especie de tipo surco cuando un disco tiene información automáticamente del surco lo notas de otro color y de esa manera verificás que está grabado a un tanto por ciento ahí tiene es marcado fíjate no tiene nada está completamente liso este tiene como dos colores si no tiene como el otro ahí si el otro está intacto está intacto entonces esto de esta manera vos sabés que el dividir en este caso este ya ha sido grabado y qué cantidad ha sido grabado y a esta altura más o menos casi a un cuarto no llega a un 50% un 30% pero sería lo que va del centro hasta ahí exacto siempre se graba desde el centro para afuera si vos ves que esta marca más clarita está casi llegando al final querés decir que el disco está completamente pero ahora si estuviera todo grabado ¿lo podrías diferenciar igual? y teniendo una buena vista sí teniendo una buena vista porque parecería como que está virgen yo lo miraría si tiene una vista y aquí claro pero bueno ahí lo tendrías que poner como pusimos nosotros el disco y ver netamente si te sale que está virgen o no de esa manera vos igual de todas maneras cuando vos vayas a la unidad y vos cliques sobre la unidad del disco ¿sí? y hagas doble clic ahí te va a decir que el disco netamente está virgen te va a decir bueno ¿querés grabar un disco? bueno y si no directamente si vos pones un disco que tiene información cuando hagas doble clic te va a mostrar lo que tiene ¿sí? bueno entonces netamente nosotros acá pusimos un disco que está completamente virgen ¿sí? bien y ahora vamos a grabar y vamos a dejar una sesión abierta para que en este caso vos comprendas cómo se puede grabar y cómo en este caso vamos a ver si podemos utilizar alguna película ah mirá ¿vos tenés chicos? no bueno bueno ¿vieron la película de este dibujito? pero en total la estamos probando Carla ¿vieron? sí capaz que se pegó la de los autitos o por ahí tenés sobrino hija bueno esta por ejemplo es la película en este caso de los autitos esta que de hecho la dio un alumno pero ni la vi todavía me dijeron que está linda bueno esta película pesa vos fijate el tamaño estamos hablando de un giga 600 ¿sí? esta película con un giga 600 netamente es un formato comprimido un formato MKB es un formato de calidad HD por lo tanto obviamente la imagen es muy muy grosa pero netamente el formato MKB es un formato digamos relativamente nuevo que la gente está conociendo para poder disfrutar de estas películas HD poniéndolas en un pendrive y si tienen un televisor en este caso que es LED o no o cualquiera de estas televisiones de nueva tecnología que tengan puerto USB atrás pueden poner si tu televisión tiene el formato que lee este tipo de cosas no hace falta que vos tengas un reproductor de tipo Blu-ray o Playstation 3 ni nada por el estilo para ver esta película simplemente lo pones acá y digo lo que pasa es que como compramos el LCD si compre la computadora tenés igualiza el LCD claro bueno acá vos por ejemplo tenés la película ahí se está reproduciendo con ese archivito ahora nosotros estamos reproduciendo la película si mirá que la calidad de la imagen es impresionante vos sabés esto lo ves en un LED en un LCD o en un LED sobre todo porque tiene mejor definición de colores y todo eso y es algo como para sentarse en el sillón y mirarla porque las texturas que tiene mirá los brillos las matices la luminosidad los colores es algo muy lindo para ver ¿no? bueno ¿ves? entonces ¿qué pasa? esto si vos lo querés ver en un reproductor de DVD no te lo toma porque el reproductor de DVD volvemos al caso toma justamente los formatos VO nada más formatos VO ahora vos lo pones esto en un reproductor de Blu-ray y si el reproductor de Blu-ray te toma el formato de mi cabeza pero vamos a lo clásico a lo que la gente tiene hoy por hoy que es el reproductor de DVD de mesa ¿sí? entonces lo que vamos a hacer vamos a cerrar esta ventanita vamos a ver netamente nuevamente con botón derecho propiedades cuánto pesa estamos diciendo que esta pesa un giga cincuenta y tres y el DVD habíamos dicho en la clase anterior que pesa cuánto cuánto es el tamaño del DVD a ver si recordás bueno ese voy a pispear vamos con el machetito entonces sí gracias Gracias.